Música PBS y Cisco presentaron la evolución en soluciones de colaboración, siendo que la cultura laboral muestra una clara tendencia hacia el trabajo móvil haciendo necesario el uso de herramientas que les permitan a los empleados trabajar de forma más efectiva. Federico Rosales de Cisco Nicaragua y Fabel Ruiz, gerente IT de PBS Nicaragua, hablaron sobre las soluciones de colaboración. Bueno, esta mañana le hemos presentado a nuestros clientes la solución de colaboración de Cisco. Cisco le ha apostado mucho a la integración de la voz, el video y la información, de tal manera que a través de las plataformas y soluciones los clientes puedan estar conectados todo el tiempo desde cualquier lugar y con cualquier dispositivo. Esto hace mucha eficiencia en el trabajo de las empresas hoy en día, optimiza costos, porque nadie ahora se puede perder una reunión, todo el mundo está conectado todo el tiempo y eso lo hace posible las soluciones de colaboración de Cisco. ¿A quiénes se representan? ¿Qué tipo de clientes? Tenemos clientes que nos están acompañando como es la banca, instituciones de gobierno, empresa privada. Para todos, la solución, hay una solución para todos ellos, desde con cualquier dispositivo, es accesible para todos, dependiendo del tamaño de la empresa, se selecciona la solución apropiada para que ésta sea acorde a la cantidad de empleados que la empresa tiene. ¿Dice que está construyendo un lugar de trabajo para el futuro? Estamos construyendo espacios de trabajo para el futuro, para que todo el mundo esté conectado con cualquier dispositivo, desde cualquier lugar. La digitalización es algo de lo que no podemos escapar. Quienes no están conectados hoy en día tienen que conectarse, la digitalización viene, la digitalización no es una moda, sino que es una necesidad prácticamente en la cual se hacen eficientes los negocios y la operatividad de la empresa. Como empresa nacional y que hemos invertido mucho en el país, y tenemos más de 250 plazas, o sea, 250 colaboradores trabajan en PBS, tenemos 7 sucursales, que estamos en varios puntos. Nosotros hemos tratado de acercarnos más a nuestros clientes y traer soluciones de primer nivel. Y hemos hecho esta actividad constantemente. Y en este caso nos tocó con Cisco, que es un fabricante muy importante en el tema de comunicaciones, y que la nueva moda es el tema de colaboración. Colaboración significa que usted, donde esté, en el lugar que esté, a la hora que esté, pueda comunicarte, pueda hacer tu trabajo. Puse el ejemplo anterior, y nos ponemos periodistas que puedan estar dando cobertura y transmitiendo en vivo. Entonces, la colaboración de Cisco, tal vez, por ejemplo, lo que más usa la gente es Facebook Live. Entonces, que alguien está compartiendo algo que está pasando en otro lado, pero detrás de todo eso hay un tema de tecnología. Ese tipo de tecnología es la que Cisco vende. Entonces, nosotros estamos queriendo enseñar a nuestros clientes cómo se usa, para qué se usa. Y de eso se trata. Y estamos agarrando a 25 clientes, de gobierno, banca y universidades, para que vengan a que charla. ¿Se repite eso de Facebook Live? ¿Cómo es esto para que se expueste el público? No, no, que puse un ejemplo como el Facebook Live, de que uno transmite en línea, por Facebook, una actividad X. Igual que eso, que está colaborando. Todo es colaboración ahora. Cuando usted hace un WhatsApp a alguien y manda información, ahí está colaborando. Obviamente de trabajo, ¿verdad? Cuando están haciendo cosas en las redes sociales, está colaborando. Entonces, como la moda es redes sociales, como todo el mundo está en las redes sociales, detrás de eso hay una infraestructura física donde corre eso. No es porque corre, hay equipos. Y esos equipos, Cisco tiene una buena presencia en el mercado y estamos presentando el portafolio de colaboración de Cisco. Está instalando Nicaragua. Ya nosotros venimos un año, dos años atrás haciéndolo. Y sí, 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 ya está instalado. Para la trinchera de la noticia, les informó Martín Paisano Sevilla. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!